¡Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro! ¡Ya mandamos el cuarto! ¡Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro! ¡Yo te acerco el cuarto! ¡Me quería matar a los cháveres! ¡No soy de Navarra, para que aquí me salgo! ¡Ahhh! ¡Vamos a ser feliz, feliz, feliz! ¡Te acerco el cuarto! ¡Te acerco el cuarto! ¡Gracias! Esta flor llana de rosa tiene puesto el corazón Esta flor llana de rosa tiene puesto el corazón ¡Que nos deseamos, señorita! ¡Que nos deseamos, señorita! ¡Vamos a mí, vamo, va! ¡Vamos a mí, vamo, va allá! ¡Vamos a mí, vamo, va allá! Ol disposable no guarto Algo bueno tendrá Y eso me va a cambiar Y ahora sí, después de mi coste Algo bueno tendrá Y ahora sí, después de mi coste Y ahora sí, después de mi coste Y ahora sí, después de mi coste